si hay una armadura voy o sea, lógicamente pero claro, hay tantísima piedra que da como pereza hemos ido casi por todos lados a ver, voy a usar al goro si es que se deja a ver man rompeme esta ha roto hasta las piedras ha salido en llamas por aquí no hay nada a ver si puedo usar al goro no aquí ya estuve, no hay nada ah, pero por allí arriba sí vale, aquí no me puedo hacer nada el liqui liqui un zafiro piedras y más piedras y más piedras flechas bombas voy a necesitar un montón imagino que al soltar las flechas bombas explotan a ver, dónde está el goro ahí está vale, aquí ya se complica la cosa hay un enemigo me ha pegado me ha pegado me ha pegado ah ¿qué es esto? pedernal ahí parece que hay algo o no a ver más piedras ostras, una katana para el viajero no, no apuntes a este maldita shit quita bicho me ha pegado a mí ah, no, ha sido aquí a ver, hazlo tuyo puedes atacar pinche liqui liqui de una hostia a ver, ¿qué es esto? grebas ilianas a mí escudo de soldado bueno a ver, Goron a lo tuyo muchas flechas a ver, Goron dame tu poder otro cofre mandoble de soldado me de hecho voy a sacar cosas para fusionar con armas a ver tenía un montón de cosas de centaleón ¿no? que hemos clonado esto por ejemplo hago así más 40 de ataque gracias más 40 de ataque gracias más 40 de ataque muchas gracias vale aquí ya no encuentro más nada así que vamos por estas piedras azules ¿no? a ver, Goron no vienen ay dios mío este Goron es gil lo que mete vale vale pues chilen ¿no? hay enemigos ahí los voy a reventar con esto de los centaleones que ha pasado ha salido mal ¿qué dices tú? eh, me ha roto el escudo me ha roto el escudo me ha roto el escudo el escudo está roto pues no debo Coblin vale cosas de Moblin que son más interesantes aquí abajo hay algo si hay cueva inferior maldita sea esto es infinito ¿o qué? menos mal que tenemos al Goron si no sería un no parar de gastar armas esto me interesa también para no sé qué armadura luego vamos a visitar a las hadas y seguramente los dragones y todo eso así que directo el longo eh, un kiss dos kisses vale déjate de pollos opa no Oye, debería guardar a esta gente y quedarme solo con el Goron. ¿Dónde está el pollo? Aquí no hay nada. Un rubí, una alita. ¿Esto qué es? ¿Un cofre? Ah, no es una piedra, soy Gil. ¡Ostras! ¿Un boss? ¿En serio? No hará falta matarlo, digo yo. Estamos en la llanura de Hyrule. ¿Por dónde sigue el camino este? Oh no, luna carmesí. Por allí, por el agua. Por Río. Aquí el Goron no va a hacer nada, ¿no? Tiene que ser flecha bomba obligatoriamente. A ver si tengo. Bomba, bomba, bomba. Ahí está. Eso no se rompe. Es en serio. Qué útil es el Goron, ¿eh? A estas mierdas. ¡Ostras! ¡Ostras! Todo esto es zonanio. Vale, podría avanzar por ahí. Opción 1. ¡Ostras! Todo lo que hay aquí, ¿no? Vale, otro cofre ahí. Puede ser este otro trozo de armadura. ¡Ostras! ¡Meh! Un arma de shit. Dios, ¿cómo te voy a poner con esto, chaval? Pero no de horror, bling. Dios, lo que pegan. Esto es normal. ¡Madre mía! ¡No! ¿Dónde hay más? Aquí tiene que haber algo por narices. Ahora, Goron, ven. Rompeme esta. Pedernal. ¿Dónde está el mono? ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! Easy. Vale, aquí no hay más nada, ¿no? Solo el cofre este. Una flor bomba ahí. Molaría que fuesen como en el ocarina. Que las flores bombas respawnean. Aquí no hay nada. Así que next. ¿Y el Goron? Goron, ven. ¿En serio? Lo voy a tener que romper yo. ¿Qué? Claro, aquí solo sale el periquito. Por aquí es por donde he entrado, ¿no? Claro, pero que aparezca aquí no me ayuda. Voy a guardar el pollo. A ver si solo así aparece uno. A ver, toma por saco. Goron, spawne aquí. No quiere aparecer. ¿Y el Goron? Igual aquí arriba, sí. Ay, Dios mío. Pinche troll. Tengo 26 de estas. Messi. Messi. ¿No? Me la como. a ver... no había camino ahí pues nada, será por donde he venido... para arriba ¡eh! no lo he visto yo, pero hace falta algo que corte pero esto así no va a cortar ¿en serio era para esto nada más? ya, ya, ya lo he visto ¡let's go! el camino era por aquí todo el rato por ahora solo hemos encontrado los pantalones y esto parece infinito, no jodas aquí tiene que haber otra parte ¿esto qué es? bueno, sea lo que sea, ya no existe ¡upalo! sí, aquí tiene pinta de haber otra voy a cambiar de arma pues no de poco, bling que hay uno más por aquí y por eso se reutiliza y aquí mandoble de soldado, pero está oxidado y para acceder a él tendré que obviamente ir por debajo y aquí acceder a la sala del otro lado, supongo y aquí acceder a la sala del otro lado, supongo quiero romper esto mucha flechita, ¿no? ¿no? ¿no hay algún interruptor para abrir esto? o tengo que volver obligatoriamente así no sé, igual lo que hacemos es subir este trozo de directo así tal cual y ya está que también es válido vale pues nos volvemos ¿y ahora por dónde sería el camino? no hay otro camino ah, por arriba a mirar eso a ver si me acuerdo del camino que esa es otra supongo que será por aquí no estamos lejos, ¿no? aquí es y si pongo una bomba temporizadora una flecha funciona o no lo intentamos, a ver esta no funcionan bueno ¿y entonces cómo la pongo? eh, flechas aquí ni me va a dejar sacarla del inventario pero bueno es con flechas sí o sí la pongo qué sé yo ahí no se rompe ni siquiera ni siquiera se inmuta bueno algo sí se rompe sí pero como como que muy poco ¿no? para la cantidad de bombas que llevo ya estaría es un sapo vale vale aquí es donde está la última parte ¿no? oye, oye joder con el hielo toma y si campeo aquí no me da ¿no? nada me congelo y si aquí está la última parte ¿no? casco y ya no me la agarras con la mano no let's go ¡Vamos!